La encuesta plática siempre sí se quedó en la Comisión de Juventud y del Deporte y que fue una de las mejores regidoras que tuvo ese dictamen. Karina Romero Alcalá es una mujer que en el PRI respetamos, es nuestra secretaria del Consejo Político Estatal, la queremos mucho, es una mujer echada para adelante, inteligente y que sacó adelante su comisión. Al final del día, esa posible negociación nunca se dio y le dio una comisión que me queda muy plazo y lo digo con mucha responsabilidad, fue la mejor regidora que tuvo ese ayuntamiento. Le vamos a dar un sorteo sobrante.